Hola chavos, ¿me extrañaron? Como sabrán, he estado encerrado trabajando en mi videojuego que he desarrollado en Efren Studios, Trigger Runners, el cual está próximo a ser publicado en Steam junto con ayuda de cara oculta. El juego está prácticamente terminado a este punto. Estoy en la etapa de pulido del juego, la cual es la última antes de publicar. Sin embargo, necesito personas que lo prueben para probar su calidad. Como algunos de ustedes saben, a estas personas se les dice beta testers. Toda retroalimentación que me den del juego vale oro, para así hacerle los cambios antes de publicarlo. Pero hay unos detalles básicos con los cuales me gustaría que jugaran el juego a detalle. Que son detalles básicos que de publicarse, hacen al juego malo sin necesidad de meterse en la idea o ejecución del mismo. Estos son, bugs o errores que encuentren al jugar. Frame rate o velocidad a la que les corre el juego. Problemas para hacerlo arrancar o correr. Problemas con los controles. Y por último, dificultad. En peculiar quiero que me ayuden a testear los jefes del juego. Si están interesados, la manera más sencilla que se me ocurre para que participen, es que entren a café con lentes y paguen solo la opción de testear, que son 13 pesos. Aunque como siempre, les recomiendo la inscripción completa para que vean las más de 8 horas que tenemos de respuestas en cuanto a dudas de la industria de videojuegos se refiere. Entre más personas prueben el juego, mejor. Toda retroalimentación es bastante útil. Les dejo un link para entrar al sistema en la descripción del video. Bueno, ahora seguro se preguntan cómo voy a hacer para volver a Inspector. Aprovecho a decirles que ya tengo un plan, el cual si logro hacer que funcione se los comunicaré en su momento. Algunas personas me preguntan por qué no uso el sistema de Patreon, para que me puedan apoyar en el canal. Y la razón es sencilla. Nunca he visto a ese sistema funcionar en Latinoamérica. Si quieren saber bien sobre este tema, les recomiendo mucho ver un video que hace poco subió Dayo, creador de DayoScript. El cual explica perfectamente bien para qué sirve. Pero bueno, créanme, he estado haciendo planes para volver a Inspector. Solo espero que funcionen. Me despido. Si pueden apoyarme haciendo pruebas en mis betas, se los agradecería muchísimo. Hasta luego.